Para los que vayáis a ver este vídeo y queréis compartirlo, para que veáis cómo la gerente del SAE en Andalucía, una señora que no tiene vergüenza ni la ha conocido en la vida, que se llama Paquita Antón, actúa de forma ilegal, os recomiendo que veáis previamente el vídeo anterior. Esta señora, para recordaros, ha hecho algo muy ilegal, que es bloquear contratos en mi hospital. Creo que parece ser que lo está haciendo también en algún otro sitio. Bloquear contratos dignos, porque le sale a ella del mismísimo higo. Esta señora no hace mucho dijo que ojalá el SAE fuera una empresa privada para poner a más de uno en la calle. Hay que tener poca vergüenza para decir esto y bueno, hay que ser muy a puta para también comentar esto cuando lo que están haciendo es privatizar por completo la sanidad. Pero fijaros, quiero que compartáis este vídeo porque os voy a dar los siguientes datos. Porque ellos mismos quiero que se muestren y nosotros ahora los vamos a crujir. Esta mujer es gentuza, pura y dura. Lleva haciendo ilegalidades y saltándose el aleito su puñetera vida, favoreciendo el negocio de determinada ortopedia en Almería, dándole por culo a una persona que se llama Rosa Guiote, que la está puteando viva, ya la puteó en Huercalovera cuando ella era gerente, y ahora la está puteando todavía aún más en connivencia con gente que tiene empresas privadas, como en este caso es otra ortopedia, no voy a decir el nombre para que se jodan, pero está justo al lado de la ortopedia de Rosa Guiote, le está haciendo la vida imposible. Pero yo voy a decir algo, que esto yo creo que tiene que actuar Susana Díaz, lo que pasa que ya sabéis todos cómo es Susana Díaz, si esta es una hija puta a la anterior, pues esta es elevado al cubo. Pero a ver si a Pedro Sánchez le llega esto, ya que los medios esto lo saben, pero no lo quieren sacar, y yo aprovecho este vídeo para comentaros lo siguiente. Fijaros, Paquita Antón, y aquí para que no me pierda os lo digo, fijaros, en su equipo, hace muy poco, ha nombrado a dos personas que están imputadas, imputadas y siendo investigadas por un juez en Puerto Real, en Cádiz, por una operación que se llama Operación Venel, una operación que lleva a cabo la UCO, la Guardia Civil. Fijaros, hubo varios detenidos, esto salió hace muy poquito en la prensa, y se tomaron declaración a varios, entre ellos a los dos gerentes, que fueron cesados del Hospital de Puerto Real y Puerto del Mar de Cádiz. Estas dos personas que están siendo investigadas por facturas falsas, por favorecer a no sé qué ortopedias, un tejimeneje acojonante que hay que tener poca vergüenza, ser sucio y ser cabrones. Bueno, pues estas dos personas que están imputadas, ¿sabéis lo que ha hecho Paquita Antón? ¿Dónde las tiene? Pues fijaros, os voy a decir nombre y apellido, para que los busquéis por internet, les llamáis lo que le tengáis que llamar. Una se llama Mari Ángeles Prieto Reyes. Esta señora hoy, actualmente, después de estar siendo investigada, imputada por la Guardia Civil, ¿qué es más grave? Porque esta gente actúa bien y cuando mete pruebas, mete pruebas. Bueno, pues esta señora la nombró hace poquito, la señora Paquita Antón, jefa de servicio en el SAA, en la Dirección General de Asistencia Sanitaria. Pero es que es muy gordo, ¿eh? Fijaros, una tía que está imputada, este gobierno de Pedro Sánchez que habla que son los más puristas, son iguales que el del PP, son lo mismo, tal para cual. Y el Pedrito, todo esto lo sabe Pedro Sánchez, que lo sepáis. Para los que os echáis las manos a la cabeza, es igual de cabrón. Fijaros lo que ha dicho el presidente de España, cabrón. Sí, que es Susana Díaz. Pues fijaros, ahí está tía, la Paquita Antón, que nos está haciendo cosas ilegales, saltándose la bolsa, jodiendo nuestros derechos laborales de poder trabajar donde queramos, que se salta la bolsa como a ella le sale del higo. Y tiene a otro tío, un sinvergüenza que se llama Rafael Pereiro, otro tío investigado por un juez, ahora mismo en Cádiz, que la Guardia Civil ha aportado pruebas, pero vamos, para reventar. Pues este tío va y lo nombra Paquita Antón asesor en la dirección gerencia, con ella. Esta es la gentuza que rodea a Paquita Antón y a su séquito, a todas esas palmerillas, todo ese grupillo de mujeres muy feministas. Ellas que además denigran los derechos de la mujer. Esta es la clase de mujeres que repudio, que me dan asco, que me dan ganas, te lo digo de verdad Paquita, me dan ganas de mandarte a tomar por culo, de verdad. Tú dijiste el otro día en una reunión, ojalá lo echara dos o tres. Sí, sé que te referías a mí, ojalá te fuera a tomar viento ya. Porque no tenéis vergüenza. Esto que acabo de decir lo saben muchos medios de comunicación, pero no lo van a sacar. Porque aquí ya se ha acabado la corrupción, ¿eh? Ya se ha acabado la corrupción, ya está Pedro Sánchez, que nos va a salvar a España de la corrupción y no se hace nada. Está podrido el sistema, está podrido completamente. Quiero que veáis una persona lo que ha hecho con dos personas que están imputadas. Después de este vídeo no va a pasar absolutamente nada. No va a dimitir esta sinvergüenza, esta hija de puta, que es lo que es una hija de puta con todas las cuerdas. No os escandalicéis. Os voy a poner un vídeo dentro de poco donde un hombre, un gran hombre habla de la educación, ¿eh? Está hecha para dormir conciencia. Espero que mis insultos, mis tacos y mi manera de hablar como hablo os despierten y veáis por quién estáis gestionados. No se trata de una mala gestión sanitaria, no. Se trata de corrupción sanitaria, con letras muy grandes. Pero que no voy a parar de contaros cosas, una y otra y otra y otra, para que realmente despertéis y les llaméis todos juntos como estáis haciendo a estos cabrones, hijos de puta, con letras grandes, el daño que están haciendo a muchas familias y el daño que están haciendo a muchos profesionales. Muchos profesionales conformistas que están acostumbrados a mirar para otro lado. Muchos conformistas y cobardes. Y muchos mierdas también. Pero es lo normal. Eso es lo que quiere que haya en esta sociedad. Despertad, por favor. Mañana por la noche haré un vídeo en directo. ¿De acuerdo? Mañana se presenta una querella. La primera de muchas de las que va a haber. Nos cuesta trabajo. Una querella cuesta dinero. Esto viene bien porque que sepáis que entre todos los que sois socios de Justicia por la Sanidad poniendo un eurillo no nos cuesta nada meter a estos cabrones donde los vamos a meter. Una querella la llevamos nosotros. La tiene que admitir el juez, pero con la pila de pruebas que le vamos a aportar. Que tenga cojones a no tirar para adelante. Porque, hombre, lo estamos montando con esmero, con tranquilidad, con paciencia y, sobre todo, con mucha información. Y eso quiere decir que una querella vamos a ir sentando a muchos testigos. Voy a decir mañana por la noche. La gente, los testigos, muchos los vais a conocer. Os van a sonar los nombres que van a ir testigos a esta primera querella. Os van a sorprender, de verdad. Os vais a sorprender gratamente. Porque esta gente se va a tener que gastar mucho dinero. Así que le digo a los corruptos que vayáis preparando la cartera de todo lo que nos robáis, pedazos de cabrones, por lo menos, ya que no lo devolvéis. Os lo vais a tener que gastar. Os lo vais a tener que gastar en buenos abogados. Pedazos de hijos de puta. Y a ti, Paquitantón, solamente puedo decirte que no tienes vergüenza, coño. Es que no tienes vergüenza. Es que me cabría saber toda esta información. Pero que tenemos más. Lo que pasa es que nos puedo hinchar. Pero que os acabo de dar algo que es bastante grave. Que una puta gerenta del SAS como esta tía, esta pedazo de hija de puta, ¿por qué serés un pedazo de hija de puta? Porque yo soy el que sufro con mis pacientes. Tu mierda de gestión. Tu mierda, tu mierda de gestión. Sí, porque estáis acabando con nuestra paciencia. Ya con la de los profesionales. Y esta mañana han salido compañeros. Porque estáis acabando con nuestra salud psíquica, hijos de puta. Porque sois unos mierdas y os suda la polla. Porque lo único que está favoreciendo es la privada. Meterosla por donde os quepa. Si queréis hacer privada, hacedla. Pero no a costa de la sanidad pública, ni de mucha gente que paga sus impuestos honradamente. De gente humilde que nos estáis robando, pero a puertas, cabrones.